Hola, mis queridos amigos. Aquí estoy yo, Magdalena Mejía, para llevarles una entrevista que van a quedarse fascinados con ella. Me acompaña la bellísima Denise Castillo. Ella es dominicana, y no cualquier dominicana, de Santiago. Ella reside en Suiza, es fotógrafa profesional y escritora. A Denise le enseñaron de pequeña que podía intentarlo todo, y en su búsqueda de sí misma, ella empezó a hacer de todo. Ella tomó clases de baile, practicó karate, tenis, tuvo cinco años en un club de volleyball, jugó baloncesto, asistió a un instituto de inglés, fue voluntaria en el Ministerio de Jóvenes, y se ha bautizado en tres religiones. Le gusta estar más detrás de la cámara que delante. Denise, bienvenida. Muchísimas gracias. Ahora que lo dices, es bastante. Gracias por esta oportunidad. La verdad que te tengo que dar el mérito por tus trabajos y lo que estás haciendo, destacando las mujeres que estamos en el extranjero, que hemos hecho cosas exitosas, hemos sido exitosas, y hemos hecho cosas diferentes. Y de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer hablar contigo. Igualmente, igualmente. Denise, cuéntanos un poco sobre tu infancia. ¿Cómo fue crecer en un ambiente tan diverso y con tantas actividades diversas? Sí, la verdad es que yo desde que era niña era muy movida. Yo era muy movida. Y yo creo que lo mejor que me pasó fue que mis padres como que se dieron cuenta de la energía que yo tenía y a todos me decían que sí. Y eso es algo que yo al principio decía, bueno, bueno, es raro, es peligroso que a todos te digan que sí. Pero la verdad es que sacó lo mejor de mí, sacó mucho potencial. Yo tuve una infancia muy bonita. Yo soy de Santiago, de República Dominicana, y yo me pasaba los domingos donde mi abuela, en el campo, después iba a la escuela, y era muy ocupado. De verdad que sí, tuve un itinerario desde pequeña súper ocupado. Y eso normalmente pasa así en la República Dominicana. Ahora cuéntame, ¿qué fue lo que te motivó a mudarte a Suiza? ¿Y cómo fue la transición de irte a un país totalmente diferente al nuestro? Claro, yo vine a Suiza no porque quise, vamos a decirlo así. Mi mamá encontró matrimonio con un suizo y ella obviamente quería tener a sus hijos cerca y pues nos trajo. Para mí fue un choque cultural al principio. No puedo decir que no, porque los hijos son muy reservados, aquí no se puede hablar muy alto, ¿sabes? Y la cosa que tú traes desde República Dominicana que nos caracteriza a nosotros los caribeños, pues era prácticamente que yo podía hacer o me tenían permitido hacer quizá un 60% de todo eso, o cuando viene al menos. Claro, al principio fue un poquito difícil la transición, pero como te digo, yo estaba súper curiosa y me acuerdo como ahora que lo primero que yo quería saber era qué significaba todo. O sea, yo quería entender el idioma, pero así. Y fue bien divertido al principio, aunque después también hubo frustraciones y eso, pero la verdad es que la transición tomó tiempo y pues alcanzó lo que tenía que alcanzar en su debido momento. Y dime una cosa, ¿cuál fue el mayor desafío que tú enfrentaste al adaptarte a la vida en Suiza? Porque el alemán es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Ni siquiera fue el idioma. Yo tenía muchos amigos en República Dominicana. Yo duré 10 años en la misma escuela. Yo tenía un círculo enorme. Éramos algunas 10 chicas desde primaria, desde pre-primario. O sea, que éramos inseparables. Y el desafío más grande que yo tuve fue atravesar la pubertad sin mis amigas. Vamos a decirlo así, sin mi círculo. Aquí, claro, tenía que empezar a ser nuevos amigos, tenía que empezar a conocer el sistema, cómo era la gente y adaptarme. Pero yo creo que fue uno de mis mayores desafíos, ya que, claro, tú tienes que empezar desde cero. Y todo cuesta en la vida, todo. Sí, precisamente desde ese momento en que tú tienes que empezar de cero, ¿qué fue lo que te ayudó a mantener la motivación y a seguir adelante en los momentos difíciles? ¿Qué motivó? Bueno, diferentes cosas. Yo tenía un deseo muy ferviente de hacer algo en la vida, de seguir, de avanzar, de cambiar, de mover. Yo siempre he sido así. Y mi mamá fue, la verdad que le tengo que dar su mérito, mi mamá fue una gran motivación. A pesar de todas las cosas que las madres tienen que soportar al llegar nuevo a un país con tres niños, por ejemplo. Pero mi mamá, yo la veía como trabajando tan arduamente que yo decía, wow, yo tengo que darle a ella un descanso, que ella respire y que ella vea que de verdad sus esfuerzos están valiendo la pena. Yo creo que eso me motivó. Lo otro que me motivó, como te dije, fue entender este mundo. Tuvo que, era muy diferente a lo que yo conocí. Buscándote, buscándote. Claro, buscándome. Yo quería saber todo. Y, por ejemplo, algo que me acuerdo como hoy, la primera vez que tomé un tren. Que suena, a ver, puede ser una historia muy banal, una historia quizá muy superficial, pero para mí significó mucho porque yo me sentí muy independiente. Yo no sabía cómo se abría el tren. Y yo me acuerdo que yo me quedé parada frente a la puerta y había más personas detrás que querían entrar. Y yo no sabía si se abría sola. Y claro, hay que darle a un botón y todo eso. Y un señor, muy amablemente, me dijo, dale al botón, dale al botón. Yo lo entendí de alguna manera porque me hizo la seña. Y eso fue el principio de todo una locura. Pero yo creo que mi mayor motivación a hacer la cosa bien y adaptarme fue mi mamá. Qué bien, qué bien, qué bien cuando tú reconoces eso. Eso te hace grande. Y dime, ¿cómo es que tú te decides a estudiar diseño en comunicación y fotografía? ¿Qué fue lo más emocionante y lo más desafiante en esos años de estudio? A ver, lo primero es que yo siempre me he sentido súper incompleta. Porque como yo no terminé mi bachillerato en República, sí lo terminé, pasé al cuarto. Pero no hice una carrera, yo quería ser arquitecta allá. Cuando yo llegué aquí, fue como que me cayó un balde de agua fría. Porque claro, yo tenía que aprender a decir primero buenos días en alemán. Y dije, ¿cómo rayos yo voy a lograr eso que quiero? Eso que está en mi corazón. Luego yo pasé por un proceso de otra carrera que era un poquito más básica. Y aún así yo no me sentía completa. Y yo amo el arte. Yo siempre he dibujado, siempre me encanta muchísimo dibujar, pintar. Hacía escritura, caligrafía. Y claro, empecé a conocer la fotografía con mis 19 años. Y luego yo dije, no, ¿sabes qué? Me siento incómoda, estaba bien quieta. Había hecho una escuela de fotografía de un año. Pero aún así era muy básico. Y yo dije, no, tengo que hacer algo diferente. Y bueno, tomé el reto. Es una historia bellísima que yo lo volvería a repetir. Yo conocí a mi profesor. El profesor que después iba a ser mi profesor, valga la redundancia. En una exposición de arte. Y yo tenía muchas dudas. Porque yo decía, yo voy a entender la escuela. Yo voy a entender ese sistema. ¿Cómo será? ¿Será difícil o pasar el examen? Y yo lo conocí a él. Y yo le expliqué un poquito mi historia. Fue una coincidencia. Porque él estaba justamente dando clases de diseño y comunicación y fotografía en esa escuela. Y yo dije, wow, me quiero integrar. Quiero inscribirme. Y él dijo, no, chévere. Envía todo. No te preocupes. Vamos a hacerlo. Nada, envié todo. Fue muy raro para mí porque yo tuve que hacer como un ensayo y mandar algunas fotos sobre un tema específico que ellos me dijeron. Y bueno, pues yo en medio de la pandemia pasé el examen. Sí, que eso fue otro tema. Excelente. Excelente. Tú como fotógrafa tienes la ventaja de que te puedes, o sea, plasmar las imágenes y todo. Totalmente. Y esas imágenes tú las ha querido llevar al mundo de las letras y te ha decidido a escribir un libro. ¿Qué significa para ti estar escribiendo un libro? Y sobre todo porque tú tienes un tema muy controversial. Claro. Bueno, para poner en contexto a las personas, yo estoy escribiendo un libro sobre, mi libro se llama A los hombres de mi vida. Y son relatos eróticos. Como tú dices, exactamente, mi mente está todo el tiempo creando imágenes. Y yo tengo mucha imaginación, tengo mucha fantasía. Claro, yo vivo la realidad. Pero también me permito entrar pues lo más adentro, esas ideas que me salen. Y esa forma de hablar, esa forma de escribir, de hacer fotografía. Y yo me permito a mí, pues, que todo eso pase en mi vida. Y yo siempre he querido escribir, pero siempre lo había hecho para mí. Era como algo muy íntimo. Yo tuve un diario y las ideas. Y como yo escribía y plasmaba todo, pues, eran raras. Cualquier persona hubiese dicho, ay, qué rara esa niña, ¿no? Pero yo se lo di, yo hice un borrador, básicamente empecé mi libro con un borrador. De una historia súper jocosa sobre una niña de 11 años que le da su primer beso. Y la forma en la que yo describí todo eso cautivó una amiga mía, que ella lo leyó el borrador. Me dijo, mana, sigue escribiendo, sigue escribiendo. Eso está, pero muy bien. Y yo como que, está loca, claro que no, ella. Sí, de verdad, entonces ella precisamente le da el borrador a su esposo. Y ya tú sabes, para mí la opinión de una mujer es súper importante, sobre todo en ese tema. Pero cuando un hombre también lo cautiva, para mí es como que, ok. Sabes que los hombres regularmente tienen otro tipo de intereses. Que leer un libro escrito por una mujer. Y esa es nuestra realidad. Y eso yo lo he comprobado. En fin, que nada, lo leyó. Y pues también me dijo, está muy nice, no sé qué, tiene que seguir. Y ellos todos me inspiraron, me motivaron. Y bueno, yo sigo escribiendo y ya, claro, ya estoy terminando. Ya mi último capítulo está escrito. Solamente que he pasado por algunas que otras cosas en mi vida. He tenido que pausar y volver y pausar y volver. Existen escritores que se pasan 50 años escribiendo libros. Imagínate. Denise, yo sé que va a ser un éxito porque yo leí lo que tú escribiste para enviarme información. Y de verdad, que bueno, yo te lo dije a ti. No, no, tenemos que hablar antes porque es que tú tienes una forma, una negativa tan bonita y tan descriptiva que es sensacional. Yo estoy esperando tu libro a por hora, ¿eh? Que de una vez que salga, comprarlo. Ok, sí. La verdad es que a mí me gusta mucho la filosofía. Me gusta la poesía, la filosofía. Y también me gusta la realidad como tal, como se ve, como la vive uno. Y yo soy, mi identidad, yo pues la celebro, ¿no? Y también me expreso así. Y yo siempre he sido así. Solamente que estaba como escondidita esa de mí. Sí, sí, hay que sacarlo, sí. Con eso de que tú prefieres estar detrás de la cámara, nada. Tú decidiste, hablando de estar detrás de cámara, tú decidiste cambiar un poco de rumbo y trabajar con personas con discapacidades. ¿Qué te inspiró a ti a tomar esa decisión? ¿Y cómo ha sido esa experiencia hasta ahora? Wow. La verdad es que aquí se paran las aguas. Sí, yo decidí cuando terminé la escuela de fotografía no vivir de la fotografía. Yo lo hice consciente porque es un arte que amo tanto, que me da mucho miedo, no sé, dañar un poquito, ¿no? Como ese amor en el sentido de que, pues, si no hago foto, no como, o si no hago foto, no puedo pagar mis facturas. No quería como darle esa responsabilidad a la fotografía. Para mí es una responsabilidad, es coexistir, es ser humano, ¿no? Vivir en esa sociedad. Y yo quería como proteger un poquito eso, pero también en mi corazón estaba el deseo de trabajar siempre con personas. Con personas, yo amo a las personas. Me gusta fotografiar a la persona, me gusta estar cerca de la persona. Siempre he sido así, la verdad que sí. Yo creo que somos seres maravillosos y somos tan individuales y eso siempre me ha cautivado. Pues después de la escuela, no, antes, unos meses antes, yo dije, no, no voy a ser fotógrafa solamente. Quiero intentar en el área social. Y en Suiza, el área social, a ver, tiene un nivel bastante elevado. Yo dije, yo lo voy a intentar, voy a mandar mi solicitud, a ver si me dan una práctica en una institución que hay aquí. Y bueno, yo lo intenté, envié mi solicitud y como al mes, yo dije, no, esa gente no me van a llamar. Al mes me escribieron que si yo tenía interés. Yo empecé ahí como acompañante de personas con diferentes discapacidades. Tenemos personas con autismo, tenemos personas con diferentes síndromes, tenemos personas con problemas mentales agravados, por así decirlo, personas, en fin, que físicamente y mentalmente tienen un retraso, por así decirlo. Una dependencia, sí. Una dependencia, perdón, una, sí, en español a mí, a veces. Lo hablas perfectamente. Yo estoy asombrada realmente de cómo tú hablas el idioma para haber salido tan joven de tu casa, de Santiago, y sobre todo que escribes tan bonito. Yo amo mi raza, mi cultura, mi idioma. Yo amo todo lo que soy y todo lo que me rodea. Y amo mi país como una loca. A ver, pero Denise, hay una cosa, que además de tu trabajo en pedagogía laboral, también enseñas programación a niños. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Y qué es lo que más te gusta de enseñar a los niños a programar? Antes de seguir con eso, muy brevemente, yo empecé a trabajar como acompañante de pedagogía laboral, pero luego ellos me dieron un trabajo porque ellos vieron como que yo lo hice bien y eso, y ahora voy a empezar una carrera en esa área. Y lo de los niños, eso fue una locura. Yo en, a ver, después de la pandemia yo me quedé sin trabajo porque quería hacer la escuela y estaba viviendo de mis ahorros y me senté un poquito como, ¿qué voy a hacer ahora? Pues yo empecé a buscar trabajo y me tocó, vi un trabajo que estaba buscando ayudantes para enseñar a los niños a programar su propio videojuego, y yo dije, wow, eso está súper raro, pero bueno, lo voy a hacer. Esa Denise, que siempre ha estado ahí, no quiere hacer todo. Y ya, bueno, entré ahí, es una compañía suiza que está también en Australia. Nosotros tenemos niños a partir de los siete años, de siete a trece, y nosotros les damos programación en bloque de JavaScript, como te había comentado. Pues son campamentos de tres días, algunos son de un día. Mañana precisamente voy a la parte francesa, pero voy como fotógrafa de ellos, para la compañía de Siemens, porque Siemens trabaja con la programación y los niños. Ellos como que dan cursos, como workshops para los niños y nos llaman a nosotros. Y ha sido, te digo, una experiencia, los niños son hermosos. Los niños, a ver, son fuertes. Hermosos, yo sé. Pero es fuerte muchísimo de ellos. Sí, sí. Y sus personalidades son tan definidas. Tú te das cuenta, cuando una niña empieza a crear su mundo, imagínate como el mundo de Mario, de, tú sabes Mario, ¿no? Mario Bros. De Mario Bros. Las niñas, los niños empiezan poniendo las calles, siempre lo básico, ¿no? Siempre como las zapatas. Las niñas empiezan en el aire. Todas empiezan a poner bloques en el aire. Y no sé qué por aquí, no sé qué por allá. Los niños siempre empiezan desde abajo. Y para mí es súper interesante ver, observar cómo están haciendo. Y sí, soy profesora, soy ayudante y también fotógrafa para ellos. Genial. Con tantas responsabilidades, Denise, y con tantos proyectos, ¿cómo encuentras tu equilibrio, ese equilibrio, entre tus diferentes roles y tu vida personal? Estoy preocupada. Bueno, yo duré siete años por decisión propia, siete años sin pareja, que fue desde el dos mil, no sé, bueno, antes de la pandemia, unos años antes, hasta el año pasado. Yo me dediqué ese tiempo a mí porque también sentía que eso mismo, en el área personal, tenía muchos cabos sueltos, vamos a decirlo así. Y un balance lo estoy teniendo ahora. Porque, claro, yo me preparé, yo dije, bueno, yo tenía mis amigas y todo eso, pero estaba muy claro, como dices, ¿no? Como hacía, yo no era que andaba como que siempre haciendo algo y eso. No me lo permitía, pero era porque tenía muchas responsabilidades. Pero ahora, después de terminar la escuela, claro, ahora sí, me abría el amor. Y ahora es que básicamente como que dejé entrar, ¿no? Esa oportunidad en mi vida. Y fue el mejor momento porque es imposible tú tener una vida personal activa, así una relación o, vamos a decir, llevar una vida súper relax haciendo tantas cosas. Pero yo esperé, yo esperé, yo no tenía pareja mientras estaba tan ocupada. Tan ocupada, sí, tenía tiempo para ti en ese momento. Ahora yo me pierdo, mis amigos me escriben, no le contesto. Estoy pasando tiempo con mi novio. Exacto, tu vida personal. Dime, ¿qué sueños o metas para el futuro tiene Denise? Wow, wow. Te voy a decir algo, yo dejé, yo dejé de esperar mucho ya. Me di como, ¿qué? Tranquila, deja que fluya. Pero, sin embargo, yo sigo teniendo muchos sueños. Yo deseo, más que todo, seguir sintiéndome completa. Metas tengo, tengo uno que otro proyecto, pero ya me lo tomo un poquito más calmado. Porque ya yo logré, no estoy en el pico, como que yo digo, wow, ya aquí ya logré todo, no. Pero yo entiendo que ya he hecho mucho, voy por un camino que va fluyendo y me estoy como dejando guiar un poquito de la vida. Me estoy dejando fluir un poquito más, honestamente. Antes, ya yo tenía mi meta que era terminar mi escuela, terminar mi libro. Ya mi libro, si Dios quiere, sale en septiembre. Así espero. Vamos a estar esperando, en expectativa. Denise, dime una cosa. Dime, dime. Como mujer inmigrante, ¿qué tú le puedes decir a otras mujeres que se encuentran empezando en nuevas tierras? Y también a las que se quedaron allá, porque uno desde su tierra también puede influir en las otras personas y enseñarles que todo es posible. Dime, ¿cuál es ese secreto en ti? ¿Qué es lo que tú le quieres decir? La vida tiene muchas perspectivas. Hay muchos lados. No es cuadrada, no es redonda. Hay de mil maneras. Hay que moverse un poquito, porque a veces si uno se queda en el mismo lugar, solamente ve una sola cosa. Que se muevan un poquito. La zona de confort es muy chévere, pero cuando el universo te mueve y te hace un caos, es porque quiere cambios en tu vida. Yo pienso que una persona inteligente, una mujer inteligente, es la que sabe atrapar las oportunidades a tiempo. Traten de entender cuando le lleguen esas oportunidades. Las mujeres somos seres espectaculares y estamos dotadas de tantas cosas increíbles. Que ni nosotras a veces lo pensamos. Y nosotras muchas mujeres dicen, ¿cómo yo lo hice? ¿Cómo yo lo logré? ¡Wow! O sea, y traten de saber quiénes son y de verdad de valorar lo que son. Y de, pues, yo llego aquí donde quiera que llego con mi frente en alto. No de arrogancia, ni de que me creo mejor, sino porque yo digo, yo también tengo el mismo derecho que tienen ellos. Yo soy inmigrante, se me nota en el alemán que hablo español, y amo mi acento. Pero aún así, puedo decir muchas cosas en alemán. Y puedo siempre decir así o así. Entonces, que nada, que la vida se afronta, lamentablemente a veces, yo no quería irme de mi país, yo no quería morir en mi país. Pero ha sido una experiencia fenomenal ver otras mentalidades, conocer otras personas, y nada, que la vida siempre te lleva, te lleva a lugares mejores. Que traten de darse cuenta cuando la oportunidad está ahí. Y que la tomen. Eso es lo que yo, de verdad, de corazón le digo. Yo siempre digo, florece donde estés. Donde sea. En donde quiera que sea, porque tú tienes tu personalidad, tu don, y eso no te deja fallar. Así mismo. Y algo, Magdalena, algo que yo hice también, que para mí fue muy claro desde el principio. Yo me creé mi propio ambiente. Yo cuando quiero estar en el bullicio dominicano, en mi cabeza, y eso me voy un poquito para el lado dominicano. Cuando quiero estar tranquilo, me voy un poquito para el lado suizo. Pero siempre estoy como en mi ambiente. Yo me lo creé yo. Porque mucha gente llega a un lugar esperando que va a ser lo mismo. No, no va a ser lo mismo. No, no es lo mismo. En tu mente tú puedes tener mucha tranquilidad y mucha paz. Un ambiente súper sano. Y crearte tu propia realidad. ¿Por qué no? Bueno, señoras, señoritas, hablar con esta mujer es maravilloso. Yo creo que cuando ella saque el libro, después, para que nos cuente la experiencia, yo la voy a volver a invitar para que esté aquí con nosotros. Yo te tengo una sorpresa. Sí, compartiendo todas esas experiencias. A mí me encantan las sorpresas. Y nada, yo tengo que agradecerle a mi amigo Juan Mureña Colombo, que me contactó con Denise y me dijo, Magda, tienes que entrevistarla porque es de verdad que te vas a enamorar de ella y de verdad que estoy fascinada contigo. Muchísimas gracias, Denise. Aquí debajo, yo voy a dejar toda la descripción donde se pueden comunicar contigo para compartir experiencias contigo, para contratarte como fotógrafo porque solamente retrata tres veces al año. También, cuáles son sus redes y las mías para que se suscriban, señores, también a este canal. Aquí debajo, yo les dejo un botón de suscripción. Denise, yo creo que te estoy amando de más. De verdad que sí. Igualmente, me pasa lo mismo. Yo también te quería agradecer por la oportunidad. De verdad, eres una mujer impresionante. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Que se necesitan más personas como tú. De hecho, se necesitas tú triplicada, multiplicada. Y de verdad, muchísimas gracias por tener esa voz y utilizar tus fuentes para decirlo, para hablar sobre este tema. Bueno, esa es la idea del mulen, que así se llaman, esas son las iniciales del nombre del programa para cortarlo, el mulen. Así que, muchísimas gracias. Nosotros vamos a despedirnos ya de verdad desde aquí a ver a dónde es que vamos a hacer esto porque ok?